La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. Si alguna vez te sientes solo o sola y no sabes qué hacer, mira al cielo y busca una estrella. Así nunca más te sentirás en soledad, pues tendrás a tu alrededor a millones de estrellas que son esas personas que sintieron lo mismo que tú. Si alguna vez sientes ganas de llorar, llora. Deja salir tus lágrimas y con ellas haces las cosas que te hacen sentir mal. No dejes que se acumulen en tu ser, porque solo darán paso a otro tipo de sentimientos que te hieren aún más. Si alguna vez te sientes mal contigo mismo o contigo misma, busca en lo más profundo de tu ser. Date cuenta de que nadie es perfecto, tampoco tú. Pero aún con todos tus defectos y cualidades, eres una persona única en el universo y por eso eres especial. Si alguna vez sientes que ya no puedes más y quieres rendirte, descansa, recupera tus energías, aprende de tus errores y vuelve a intentarlo. Recuerda que tú tienes todo el potencial para alcanzar tus metas. Si quieres, puedes. Solamente debes creer en ti y dejar tus miedos atrás. Sigue adelante. Tú puedes hacer cosas maravillosas. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com y recuerda que somos Non Plus Ultra, lo mejor de lo mejor.